Que de repente se aguanten un poco o les gustan más los goles arriesgados, los que buscan rematar a pesar de que las circunstancias aparezcan bien. Ataca Cuenca, Cuenca, remata Cobelli, gol, gol, cuencano, Juan Manuel Cobelli. Cuenca convierte el primer gol del partido deportivo, Cuenca 1, Católica cero el pase de Santana en Colandar Cobelli. Le pegó de zurda y a cobrar, señores, Cuenca 1, Católica cero, Juan Manuel Cobelli a los 74 minutos del partido. Y así le... Por el contrario, Fresotti, Fresotti para la vuelta, correcto, qué buen pase, está el gol, aquí está la bandera, gol, 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 que gol, Gobelli el que anota débil, Walter Ciel que proyectó, Gobelli el autor del gol, 1 para el Cuenca, 0 para el Barcelona. Gol, 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 al minuto 21 del primer tiempo, se abre el margenero en el Estadio Monumental, Barcelona 0, Juan Caburo. De idéntica manera, señores y señores, nuevo remate, acá le pegó, llegó Cobelli, gol, gol de Cobelli, falló la saga, le pegó, ahí estuvo, gol, gol, en Mulez el Monumental, en Mulez el Monumental, gol de Cobelli, impacta aquí el balón, la base, la base del parón de izquierdo, y se va al fondo, señoras y señores, impacta el clín. Aprovechando la velocidad de Johnson en la banda, el centro no es malo, o no es bueno, mejor dicho. Cuidado que falló, está Cobelli en el área, gol del Cuenca, gol, dueño precisamente de la táctica fija, González, centro corazón del área, cabezazo, por lo que adentro, gol, 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 y a Fernando Estrada, González es el especialista, y Cobelli en el corazón del área, lo descuida, la defensa del conjunto del nacional, imposible para el gato, Adrián pone, que mira como su arco, cae por primera ocasión, el Cuenca tiene uno, el nacional tiene cero, es impresionante. usa mala mano, y salta mal. Qué pelota que pone aquí sea, en el pase, para que Cobelli marque. Juan Manuel Cobelli, minuto 33. mira el pase, el pase, y aquí hay una toma de atrás, que se ve muy bien la categoría del pase, y la precisión, porque creo que Mariano Mínez, es el que hace el máximo esfuerzo, y se estira para tratar de bloquear el pase, y no llega, la ligera llovizna en Cuenca, y Cobelli marcaba ya el 2 a 1. Cobelli o Barreiro, ahí le doy para ahí. Mira el pase, ahí está. Preciso el pase. Este jugador usted se ayuda. Bueno, si me llevan a preguntar, de hecho, por allí me preguntaron sobre Miller Bolaños, y es la mejor referencia. El centro de González, que cerrado, ¡Gol! Cobelli, ¡Gol! Izquierda, derecha, otra vez Sebastián González, y la mete al área chica. El arquero no sale, y tampoco los defensas terminan colaborando. Señores, ese es un arquero, ahí tenía que haber salido Juan Molina a tratar de cortar el centro. Se termina, se queda clavado en la línea, y le gana, lo anticipa bastante bien. Y se conoce, se viene Cobelli, aquí está Cobelli, y puede pegarle, pégale Cobelli, ¡Gol! ¡Gol! Chucruna 1, Cobelli lo hizo. Y no había hecho nada el equipo del Cuenca para encontrar este tercer gol, un pase largo para Cobelli, que ante la única opción que tenía, y con la marca de dos jugadores de Chucruna, intenta sacar un remate. Lo logra con su pierna izquierda fuerte abajo, se le termina colando. Cobelli, se aprovecha Cobelli, arco solo, Cobelli remata al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Tricano! Juan Manuel Cobelli, tremendo error otra vez del Nacional, quedó pagada la pelota, tuvo que salir como loco, Adrián Bones para corregir, no lo pudo hacer, y ni corto, ni perejoso. Juan Manuel Cobelli, Walter Sia con el balón Pase rasante, corre Cobelli Puede recuperarse Cobelli en el árbol de Botalarco ¡Gol! ¡Del Deportivo Cuenca! Juan Manuel Cobelli Pagando la deuda Pase rasante, se queda la saga Entra Cobelli Espera el arquero Y lo derrota con un pase O con un remate de según parante Mira que pase de Walter Sia Que pase de Sia, por Dios Que pase de Sia, Duval Y pase, y ojo, mira tantos metros el pase Y ninguno de los centrales logra cerrar Uno, el Cuenca Bueno, lo que hace Cabezas también Como regala totalmente la posición Es increíble Pero, como llegó señor Arevalo Como lo habíamos dicho Es el décimo centro, diría yo Desde la derecha Una y otra vez, una y otra vez Cobelli termina actuando A ver, diríamos casi que bajo Emoción violenta, ¿no? Porque tenía de ser desplazado Con una carga lícita Por parte del defensor Del Independiente del Valle Y él Como representante Gracias por ver el video.